Ya te llegó mi notificación, ¿ves? Es que no me apareces, amor. Por eso te decía. Ahí está haciendo un chingo de frío. ¿Qué otros lados? ¿Qué otros lados? ¿Qué otros lados? ¿Qué otros lados? ¿Pero qué vamos a andar haciendo hasta Chihuahua, mi amor? Sí. ¿Recoger a los enfermos? Sí. Si quieres, público en San Luis también, en mi pueblo, Zacatecas, tengo muchos grupos de allá, pero yo dije, vaya, ¿pa' qué público? ¿Qué? ¿Qué? Pinche internet. A ver, mi amor, si voy a andar en busca de una clínica. Mira, ¿cuántos amigos tienes en común? Uno. Mira, aquí ya te apareció, ¿ya viste? Porque el centro sí me tiene de amiga. ¿Quién sabe, amor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este está recién creado, mi amor. ¿En ese país? Ajá. Entonces... Edwin Loyo. ¿Entonces bloqueala? No, nada más no la acepté. ¿Cayó blanco? Ya nos cayó en la nevada, banda. Ya sé si está en la nevada, ¿no? Es el siguiente diciembre. Y nosotros todavía no hemos adornado pa' navidad. Mmm... Ya cuando empiezan de pinches solitines a andar publicando fotos con fans de meses y años pasados, es porque ya recayeron. ¿Cómo? Ahí. Topo uno que otro culero. Que ni anda de fraternidad en fraternidad y... Ya cuando lo vomitan de todas las fraternidades, ya anda publicando las fotos. Mi gran amigo. Ya, señora, relax. Gabilondo Hernández, ¿cómo andas, Gabo? ¿Andas desaparecido? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde andas? La última noticia que supes que ibas a hacer, papá. ¿Ya fuiste, no fuiste? ¿Dónde andas? ¿Ya te pelaste por los malboros? ¿O no te has pelado por los malboros? ¿O allá andas? ¿Al cien? ¿Al millón? Saludos, mija. ¿Cómo está la familia? Cuídese mucho. Hola, papá. ¿Cómo anda? Andamos muy bien. También saludos allá a todos ustedes. Saludos a mi mamá. Les mando un fuerte abrazo. Ya está haciendo mucho frío por acá. Está lloviendo. Anoche empezamos con la lluvia, con el frío. Con todo el frío del mundo porque... ¿Crees que nos llova para diciembre, amor? Y si nos senta otro frente frío, como el de esta noche. ¿Cuándo te vas a jalar a compartir, madrina? Bimbox Mixtlan. ¿A dónde, padrino? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A mí dígame dónde. Porque luego me dejan plantada. Tenía una pinche fecha para el lunes y me caen tan pinches gordos que piden fechas que allá andan y... Y se me olvidó. Y yo la cagué. Y la cagué. No fui porque se me olvidó. Un poquito. Ay, ya iba a decir una pendeja, pero mi marido me frenó. Un poquito de eso y otro poquito que... ¿Que qué, mi amor? No te recuerdo. Es que se supone que me dijo el padrino que me iba a venir a traer la invitación. ¿No? Y yo todavía soy de las que les digo para no hacerlos venir hasta acá. Digo, no, no se preocupe, padrino. Este... Con el puro... Con la pura invitación por Facebook está bien. Eso no es suficiente. Nada más mándeme la ubicación. Nada más mándeme a dónde hay que ir. ¿No? Y me dice, sí, madrina, pero asegúrenme esa fecha porque estamos en aniversario. Le digo, sí, padrino, ¿no? Y todavía le digo yo a mi marido. Le digo, no, es que creo que es un día después de que nosotros nos tocaba regresar de Hacienda. Y efectivamente empiezo a checar los mensajes en la... ¿Cómo a qué horas fue, mi amor? Como a las dos de la tarde los revisé, ¿no? Dije, porque... Pues si se dan cuenta, manejo dos cuentas de Facebook. Entonces, checo una cuenta... Esta cuenta donde estoy transmitiendo, pues casi no la reviso. Muy raro. Entonces, cuando me toca revisarla, pues me toca darme cuenta que tengo muchas solicitudes de mensajes o así. Y dije, yo creo que ya me mandó un mensaje recordándome y no lo he visto. Y no sé cómo abra el mensaje y no, ¿no? Y dije, a lo mejor quedamos ya en algo, ¿no? Y escucho su audio donde me dice que me iba a venir a traer la invitación hasta acá. Pero pues nunca dijo, ya nunca la trajo, ya nunca me mandó mensaje. Ya nunca me dijo, madrina, ahí voy para allá. Madrina, qué rollo, ¿no? Y ya sí dejé ya la fecha, pero estuvo muy insistente desde hace dos meses de que quería que fuera a compartir. Y hay muchos lugares donde me han invitado. Hay un grupo ahí por atrás de la Central del Norte que ya he ido en varias ocasiones ahí. Van como cuatro veces que voy a compartir ahí. Y la verdad, yo sí agradezco que me sigan invitando, ¿no? Digo, ¿qué nos los aburro con tanta puta mentira? O no sé por qué me siguen invitando, ¿verdad? Pero, o sea, no con esto digo que soy culera, ¿no? Pero me refiero a que, digo, a lo mejor tienden a caer como que, ay, la madrina y su vida, ¿no? O como que, ay, ya, chale con lo que la madrina dice. Entonces, como que no han caído en eso cotidiano ni en lo aburrido de que voy a compartir. Pero, pues, desafortunadamente, banda, para mucha gente que saben que tenemos el centro de rehabilitación. Pues sabemos de antemano que tienes que estar 24-7 aquí porque si no siempre hacen lo que se les da su puta gana. O terminas, este, terminamos, pues, descuidando el lugar. Como tal, nos gusta a nosotros estar constante aquí y, pues, dejar lo de los compartimientos para enfocarnos realmente, pues, al centro de rehabilitación. Por eso es que como que dejé de compartir un, bueno, ¿no? Un poco ya, en definitiva, sí, dije, ya, ya llega algo que, no te cansas del servicio, ¿no? Sino que, sí, digo, pues, ¿para qué voy a compartir a tantos lados, no? Mejor me enfoco, me aplasto en un solo pinche lugar y, y ya, ¿no? Dije, ¿para qué ando para arriba, para abajo? Era algo agotante, este, pues, era la clínica, mis hijos, mi esposo, mi vida, el, el, el estar con los niños en escuela, con, en todas partes. Entonces, dije, ¿para qué me sigo partiendo en tantos pedazos si no puedo? Entonces, ahorita con el centro de rehabilitación, pues, la verdad es de que he bajado mucho de, 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 de estar en los compartimientos, de estar en las tribunas. Mucha gente me dice que ya me apagué, que ya ando de pinche mamona, que ya se me subió la fama, que no sé qué. No, ¿cuál fama? Digo, yo no, nunca se me ha subido nada. Al contrario, siempre he tratado como que de ser lo más, este, humilde que he podido. ¿Qué dice? Mínimo, pusieran buenos temas. Pues, no se tratan de los temas, padrino, se trata de tu entorno de vida, ¿no? Temas ya hay muchísimos, hay temas que ya son fuera de Alcohólicos Anónimos y que te lo siguen poniendo. Y digo, pues, ¿qué tiene que ver, no? Llegó un momento en el que la gente piensa que por el hecho de ser mujer no eres capaz de desglosar diferentes, este, diferentes temas, ¿no? Entonces, me llegó un momento en el que sí me empecé a frustrar y me empecé a molestar porque me daban mucho el tema de la mujer en doblea, ¿no? O codependencias, codependencias rastreras. Y a todos lados en donde iba era lo mismo, ¿no? Como tal, siempre he tratado de ser un poquito dinámica en las terapias para que no entren en así como que, ay, o aburres. La neta, a veces tu vida aburre. Entonces, este, pues, ¿qué dices? No, pues, ¿qué me va a enseñar? O, ¿qué le puedo aprender, no? O, para vivir así como ella, pues, mejor no. Entonces, son ciertas situaciones que a lo largo, pues, sí te empiezan como que a taladrar un poquito, ¿no? Porque, este... Ay... Nunca me hablan y hoy, ¿qué quiero? Solo por hoy, hija. Aguántame. Entonces, este... Por eso fue que me bajé de los compartimientos un poquito, ¿no? Andaba siempre para arriba, para abajo. Y la verdad es que la gente es bien pinche criticona. No es bien, este, que porque si llegas, que porque no llegas, que porque... Y muchas de las veces la gente no alcanza a ver más allá de lo de que es un servicio de andar en los compartimientos, ¿no? No alcanza a ver más allá de que a veces no tienes un transporte, cómo regresarte, cómo acudir. Esos temas son para saber tu vida, metiches morbosos. Pues, es que mira, desafortunadamente, amigo, siempre lo he dicho, ¿no? Tú te exhibes solo en redes sociales. La gente sabe lo que yo quiero que sepan. ¿Por qué? Porque yo misma me he exhibido en redes sociales. Yo misma he compartido mi vida en redes sociales. Entonces, un morbo como tal no puede haber porque yo siempre he mantenido a la gente informada de lo que yo quiero informarles. Porque lo que no, mira, no entro en controversias. La gente siempre va a hablar y la gente siempre te va a criticar y siempre va a estar chingando la madre ahí, ¿no? Pero, este, he aprendido, por la gracia de Dios, a no engancharme ya en lo que diga la gente, ¿no? Pero, miren, mi marido ya me volteó a veras y me hizo como diciendo, ¡pinche mentirosa! No, sí, sí, la verdad es que sí. Si yo fuera culera o si me enganchara, créeme que seguiría yo contestando o provocando la parte de redes sociales. La verga se apagó. ¿Quieres calzón rojo? Ponte el dios, mi hija. Ponte el amarillo, ya ves que nos cargó la verga hace cuatro años el COVID. Saludos, mi madrina, desde jóvenes en acción. Esperemos visitarte pronto si es que nos invitas, ¿no? Claro que sí, aquí siempre van a tener su casa, este, compañeros, ¿no? Para todos. Este, la verdad es que, pues yo les seguía comentando que es esa parte donde ya entras como que en... Eres, es tedioso, ¿no? Es tedioso estar lidiando a la gente. Llegó un momento que redes sociales empezó a enterar de toda mi vida, ¿no? De toda mi vida, ya casi, este, ya los tenía yo pasmados como que diciendo, a ver, ahora cómo anda la ceina, ¿no? ¿O ahora qué? Y aprendí, güey, ¿no? A ser selectiva dentro también de Alcohólicos Anónimos y a juntarme con gente que sumara en mi vida, porque hay mucha gente que no suma, solamente te resta. Y aparentemente piensan que suman en tu vida y aparentemente por la situación emocional que luego uno se encuentra, piensas también tú que suman en tu vida y a la realidad es que no. Entonces, ya viniste una vez a mi grupo, acuérdate que estás en esta Narnia, aquí en San Nicolás, por Contreras. Te mando en privado la fecha, madrina, ¿va? Bimbox, Mikla. Ah, ¿va qué va, padrino? Este, te digo que no. Ay, padrino, no, te digo, ahorita tengo muchísimo. Yo creo que aproximadamente voy para un año o cumplí un año que ya no he podido salir a compartir para absolutamente para nada. He tenido fechas cercas o como este... Ya estás comiendo. He tenido este... Compartimientos luego cercanos, ¿no? Hay gente que en definitivo no le puedo decir que no. O sea, con esto no significa que yo digo, ay, entonces, ¿por qué a mí sí me dices que no, no? Pero es que son gente más allá de Alcohólicos Anónimos, son gente que han estado a largo de mis triunfos, de mis... Saludos, mi hermosa madrina, la quiero mucho. Angie, saludos, hermosa, andas desaparecida, ¿qué onda contigo? Ya te perdimos el rastro. Entonces, este, les comento que son situaciones que, pues, a veces he preferido... En realidad, sí se los digo de todo corazón, ya no me he enganchado. Te digo, si yo me engancharía, me pondría a contestar ahí los mensajes o cosas por el estilo. Entonces, hoy sé que sí hay una, como una cierta madurez de decir, no quiero problemas. Llega un momento en el que te cansas de estar metido en tanto problema. Llega un momento en el que uno se cansa de decir, ya, o sea, no mames, güey, tantos putos problemas dentro de este pedo. Y preferí, ¿no? Tomé la decisión, junto con mi familia, de decir, le bajo de huevos mejor, me retiro. Y no me retire al 100%, ¿no? Solamente es un servicio detrás de la puerta, vaya, ¿no? Sin que nadie me esté observando, sin que nadie me diga, sin que nadie me critique. Entonces, es por eso la situación, bandita, de que me he bajado muchísimo de tribunas. Aparte, hay mucha gente que está enterada, hay mucha gente que no, de que pues nuevamente se abrió un centro de rehabilitación, ¿no? Lo abrí en compañía de mi esposo y estamos las 24 horas aquí y ha funcionado. La realidad es que ha funcionado estar nosotros constantemente sin olvidarnos de la enfermedad, ya que pues se trabaja 24 horas con la enfermedad. No, no, a veces hay cosas que se salen de nuestras manos, hay cosas que no están al 100% también en nuestras vidas. Al final de cuentas, pues seguimos siendo seres humanos que pues seguimos tendiendo a fallar, ¿no? Pero hoy en día me he encargado de no darle a saber tanto mi vida a las redes sociales. Y es porque aprendes, ¿no? Al final de cuentas aprendes. Llega un momento en el que toda tu furia de que estás en compartimiento yendo, llega un momento esa furia que inconscientemente es como que una felicidad de que todo mundo se entere, ¿no? Pero pues hoy en día he entendido que no todo mundo puede enterarse de lo bien o lo mal que puedes llegar a vivir, ¿no? Entonces me forjé y me amarré y dije, no, pues ya solo por hoy no voy a compartir, ya solo por hoy pues me voy a dedicar un poco más a nuestro centro de rehabilitación, me voy a dedicar un poco más a mi familia, me voy a dedicar un poco más a mi crecimiento personal, ¿no? Porque sí llega un momento en el que te olvidas, ¿no? Decía mucha gente, no, pero es que a mí me molesta mucho que la gente luego diga que, que, ay, yo soy un culo dentro de Alcohólicos Anónimos. Digo, pues dentro de Alcohólicos Anónimos, güey, porque allá afuera de la sociedad seguimos siendo una puta vasca y seguimos siendo unos vil pendejos que a veces no sabemos vivir, ¿no? Nada más que la gran diferencia es que a veces ya estamos sin droga y ya estamos sin alcohol, pero seguimos con nuestras mismas emociones, seguimos con nuestros mismos actos, seguimos con todo, con absolutamente todo. Éxito y bendiciones, Rodrigo, que hemos quesado igualmente, Rodrigo. Gabilondo, vente a mi grupo más. ¿Dónde estás, güey? Te digo que te desapareces también tú. Has de andar con el Edson Nava. Si mal no estoy, has de andar allá con el Edson Nava y de seguro por tus rumbos de allá de, de, este, a Colman, güey. Que, pues, hasta allá son tus rumbos. Estás re bien pinche lejos. ¿Cómo, a cuánto quedaría Colman de aquí, mi amor? Dos horas. ¿Cómo dos horas, ¿verdad? No, güey, estás bien puto lejos, güey. O sea, entonces, este, es por eso, bandita, es por eso que, que, que no... Llegó un momento en el que fui muy, fui así, bien cabrón, el ojo del pinche huracán. Dije, no, ya basta. Te digo que, que sí te cansas. Sí, llega el momento en que dices, no, güey, o sea, ya me cansé de estar en el pinche hijo del huracán. Ya me cansé de, de que toda la pinche gente señale, juzgue y critique cuando la, pues, no saben la pinche realidad, ¿no? Entonces, pues, por la gracia de Dios, al paso del tiempo, les comento, decidimos abrir mi esposo y yo el centro de rehabilitación. Estamos 24-7 aquí, trabajamos con el adicto, trabajamos, pues, con, con la enfermedad a las 24 horas, ¿no? Ya estoy más cerca de Banderas, Tultitlán. ¿Dónde está Tultitlán? A una hora cincuenta. ¿Qué? Una hora cincuenta y nueve minutos. Abrazo, mujer, y bendiciones, Salvador Mendoza. Saludos, Salvador. No sé dónde sea Banderas de Tultitlán. La verdad, sí, sí, sí queda un poquito retirado. Suena retirado, suena lejos, pero no. Sí está lejos, ¿no, Tultitlán? Cuando vienes para acá, Madrina, aquí tienes tu humilde casa. Angie, pues, es que, deja tú que tenga uno su casa, ya ni un mensajito, ni un hola cómo estás, ni, este, Madrina, nada. Se desaparecen del mapa. Hablas conmigo también, les digo que ya tenía mucho que no. Ni siquiera una transmisión, de verdad, es de que hemos andado para arriba, para abajo, que corre, que vente, que esto, que aquello. Entonces, pues, hemos tratado sumar en la vida de los chicos, sumar en la vida de la gente que, pues, todavía sigue con problemas en las adicciones. Entonces, a veces se nos olvida, ¿no? Andamos en la polémica de decir, ay, ya ando compartiendo y todo, y compartes el mensaje, güey, pero con quien ni lo deberíamos de compartir. Y con quien sí tenemos que compartirlo son los que todavía, pues, nos están esperando en calle, ¿no? Gente que, que ya ha estado vomitada de la sociedad, vomitada de la familia, vomitada de todos lados. Y que, pues, nuestra única intención es, este, sumar dentro de la vida de la gente. No nos creemos tampoco a Juan ni a Abraham, pero, pues, sí considero que, pues, por la gracia de Dios, hemos sido muy bendecidos dentro del centro de rehabilitación. Como todo, gente se queda, gente se va, hay gente que todavía, pues, no quiere evitarse de 10 a 15 años de sufrimiento. Hay gente que solamente viene a parar el tacho y parar pedo y decir, pues, yo quiero seguir igual, ¿no? Y es válido hasta que el defecto no salga desgraciado. Saludos desde Acapulco, saludos, padrino, a charlas café de Acapulco, bendiciones, un fuerte abrazo, espero coincidir pronto con ustedes, padrino Elisio Montaño. Ese mi pez, saludos a Seinita, saludos, pececito, saludos a tu esposa, saludos a todos por allá, les mando un fuerte abrazo, espero que también coincidamos pronto en un compartimiento, o yo qué sé, luego por X o Y este, no sé qué día andaba yo en Tepito junto con mi suegra haciendo unas compras y te digo que el mundo es muy chiquito, no sé, sentí como que una miradilla ahí medio fija y no sé cómo volteo y era el padrino huevo. Los chicos, me llevé a chicos de la clínica, los saludaron, pues, hay mucha gente que se queda con los historiales de las personas porque, pues, les ayudan a crecer, ¿no? A lo mejor les ayudan a sumar en su vida y eso es bueno. Y te digo, uno nunca sabe cuándo ni dónde va a coincidir, yo solamente espero que coincidamos pronto, mi pez. Saludos, bendiciones desde Milpan, ¿mi qué? Mi palta. Desde mi palta. Es que lo separó, papi. Milp y luego dice alta. Saludos hasta allá, Arturo Hernández. Saludos, madrina, ¿cuándo vienes aquí a compartir aquí a los reyes? A los reyes. Creo que ya he ido a compartir también ahí con el padrino. Ya recordé, ya te recordé, padrino. Si están bien retirados, me quedas como, ¿qué? Como a dos horas, mi amor, por allá por Zaragoza. Si mal no recuerdo, es que sí es por allá, ¿no? Te invito a mi programa, madrina, a charlas, café. Primeramente, Dios, padrino, vamos a ponernos de acuerdo y claro que sí, con mucho gusto. El pez, que así sea. Vas a ver que sí, pez. Vas a ver que sí. Primeramente, Dios, así va a ser. Y pues aquí andamos, banda, este... Sí que se me van los comentarios. Reynado Rodríguez. Saludos a Reynado Rodríguez. Entonces, pues así las cosas. Te invito a mi programa. Ahorita te leo, padrino. Aguántame tantito. Nada más déjame, termino mi transmisión. Que les digo que ya tenía mucho que no nos metíamos a una transmisión en vivo para compartir un poquito. Tú pon el tema, madrina. Sí, padrino. Primeramente, Dios, déjame checar y claro que sí, con mucho gusto. Mira, aquí hasta la cosa cambia. Así se dan cuenta. Llega un momento en el que... Bueno, es que luego es bien pinche contraproducente este tipo de cosas, banda. O sea, ¿no? Los alcohólicos somos bien pinche cachafallas, güey. Y cualquier cosita, sea buena o sea mala, siempre el alcohólico le va a ver un pinche defectito a lo que tú hagas, lo que digas, lo que penses o lo que hagamos. Entonces, a veces es muy contraproducente decir que los temas los eligen, quien nos invita a compartir, ¿no? O la conciencia, en este caso. Pero muchas de las veces nos dan la opción de decir qué tema quieres dar, ¿no? Y a lo mejor a veces nosotros como personas que compartimos el mensaje, tenemos un fuerte de decir, ¿no? Pues este es mi fuerte, este es mi tema fuerte, porque considero que es lo que más me ha hecho, este... Me ha afectado parte de mi vida, pero así como me ha afectado, pues también he podido salir adelante. Entonces, es bien bonito cuando las personas te dan a elegir el tema. Te comento, pues uno a veces tiene su fuerte en los temas de decir, yo te puedo desarrollar esto bien, este no es mi fuerte. Hay muchas cosas que fíjense que les quiero compartir en el aspecto de que saben que yo, mi terapia pues es muy así como que muy garroñera de decir groserías, palabras. Y algo que tenemos mi esposo y yo es de que yo soy la garroñera y él es el espiritual. Yo hago mi puto desmadre y él para y lo controla. Entonces, hemos trabajado juntos en esta parte de estar compartiendo el mensaje juntos. Y créanme que he aprendido muchísimo de él y yo sé que también él ha aprendido muchísimo de mí, pero son dos cuestiones totalmente diferentes. Entonces, hemos aprendido a trabajar de esa manera y me ha gustado la forma en la que hemos trabajado. Si está como a dos horas, si la banda quiere que vengas a compartir. Saludos desde Cadenquí. ¿Dónde es Cadenquí tú? No, manches, ¿no es de dónde es el Héctor? Saludos desde Cadenquí. Saludos hasta Cadenquí. No sé dónde queda Cadenquí, pero saludos hasta Cadenquí. Sí, padrino, déjame checarlo y claro que sí, con mucho gusto. Primero, primeramente Dios, vamos a empezar a... No, no me quiero comprometer, banda. Mejor me callo el hocico. Mejor me aguanto porque... Mejor me espero porque créanme que sí me gusta, compañeros, pero a veces el pinche día no me rinde, cabrón, no me rinde. Aquí les comento, afortunadamente el trabajo que elaboramos dentro de la clínica, pues nos ha ayudado muchísimo. O sea, somos equipo, pues pura familia. Mi suegra y yo nos apoyamos muchísimo en la comida. No, que pues contraten, no. La verdad es que no nos gusta contratar, nos gusta a nosotros servir y realmente dar las cosas de corazón y como nosotros queramos. Porque a veces esto, todo lo que les comento, banda, es muy contraproducente, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que trabaja de esta manera, trabaja de la otra, ¿no? O sea, yo al final voy a trabajar conforme yo vea lo que les vaya sumando a los chicos, ¿no? Por la gracia de Dios, pues el centro de rehabilitación ya va a cumplir un año. Esperamos, este... Ya vamos a empezar a elaborar nuestra doceava de unidad, semana de unidad, quinceava de unidad. No sabemos aún cuántos días vayan a hacer. Entonces, este... Pues sí es importante que yo vaya también marcando esa parte, ¿no? Y pues claro que sí, también sumar en la parte de los compartimientos. Porque al momento en que yo llegue y les diga que me tiren el paro de venir a compartir, pues me van a mandar a la verga y van a decir, no mames, madrina, yo cuánto tiempo te he dicho que vengas y me mandas a la verga, ¿no? Entonces, pues igual y este... Claro que sí, ¿no? O sea, una con otra, servicio con servicio. Yo me voy a compartir y ustedes se vienen a compartir, pero pues ya es al paso del tiempo, ¿no? Yo le decía a mi esposo que ya tendríamos que empezar con los preparativos del aniversario porque pues a veces sabemos, miren, por ejemplo, ya estamos en diciembre, ¿no? El aniversario está estipulado para... ¿14 de febrero, mi amor? Sí. ¿El aniversario? No, 17. Para el 17 sería nuestro cierre de unidad, ¿no? De nuestro primer aniversario, ¿no? El cual en este primer aniversario, pues hemos pasado muchísimas cosas y sí nos gustaría muchísimo festejarlo, ¿no? Entonces, pues por qué no que la banda se desprende un poquito de su tiempo y venga a sumarle un poquito de vida a los chicos que tenemos dentro del tratamiento de aquí del centro de rehabilitación. Nuestro centro de rehabilitación se encuentra ubicado en Tlanepantla, ¿verdad? Entonces, pues sí han sido etapas que, por la gracia de Dios, pues les digo, no todo puede ser perfecto, pero las hemos brincado y por ahorita, pues nuestra ideología siempre fue que a nuestro primer internamiento fuera mujer se hacía femenil, fuera hombre se hacía varonil. Entonces nos llegó primero un hombre, ¿verdad? Entonces el tratamiento de los chicos de aquí es para puro varonil. Entonces, pues ya con el paso del tiempo estuvimos recibiendo llamadas para las mujeres, ¿no? Yo agradezco muchísimo a toda la gente que ha confiado en mí, a toda la gente que me ha dicho, y la verdad no es egocentrismo, banda, pero hay mucha gente que he sumado en su vida, ¿no? O mi vida ha sumado más bien en la de ellas y el aprender a resolver las problemáticas que se nos van dando día a día. Entonces hay mucha gente que, madrina, ¿tienes anexo de mujeres? No, madrina, ¿qué crees? Que mi chavita, o que mi hija, o que mi prima, o que mi tía, que mi cuñada, que mi suegra, todo el mundo me habla para decirme que si las podemos anexar aquí. Entonces, desafortunadamente, trabajar con hombres y con mujeres dentro del mismo centro de rehabilitación, a veces para la gente que ya tiene un poquito más de callo dentro de estos trabajos, sabemos ya que, mano, que no es muy favorable que digamos trabajar con las dos partes. Entonces yo le comentaba a mi esposo, ¿qué te parece que en cuanto cumplamos el primer aniversario de los varoniles, abramos el de mujeres, ¿no? Pero totalmente diferente, o sea, que las mujeres se rehabiliten en otra casa y los hombres en otra casa, porque, pues ya sabes que le sale lo enamorado, ¿no? Llegamos tan pinches carentes que empiezan a enamorarse de los mismos internos o las internas. Ay, no, o sea, esto es un pinche caos, pero tremendo. Entonces, banda, son situaciones que les comentaba que muchas de las veces, te digo que a la pinche gente nunca le vas a sumar, nunca. O sea, la gente está nada más de pinche cachafallas detrás de un puto teléfono, güey, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios les comento, hoy no, hoy no, este... Directa, directa, directa a la abuela del casco. Hoy no, este... Hoy no me ha gustado formar esta parte de que... Ay, o sea, es que hay tantos pinches comentarios tan pendejos, banda, que me molesta. Eso sí me molesta. Digo, si no, a la verga, bloqueenme. ¿Para qué putas madres me mandan solicitud? Y me han mandado, güey, yo no he sido de las que ahí estoy mandando solicitudes, no. Si mi Facebook, ahorita tengo demasiados amigos y conexiones han sido porque me han mandado la solicitud. Entonces, si no les parece mi transmisión, se pueden salir y se pueden ir a la verga, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero, o sea, ¿cómo se atremen? O sea, son gente pendeja. O sea, me dice Carlitos Tevez, no sé quién sea, que cierre Zenón, ¿no? O sea, una... Ay, no, Dios mío. ¿Cómo puede sumar una persona así dentro de los chicos, no? A enseñarlos a monear, a enseñarlos a fumar mota, ¿no? No, Dios mío de mi vida. Yo no sé si las drogas hacen tanto pinche pendejismo en la cabeza. Pero si es molesto que cierre Zenón, ¿ese pendejo qué? Ese güey, ¿quién es? Dijéramos, es un güey importante, un güey que ha trascendido, un güey que se ha levantado de los pedos que ha tenido, un güey que... No, mira, pero como él no se mete conmigo, yo no me meto con él. Entonces, no, no va a cerrar un güey así de esa forma en mi semana de unidad. Entonces, solamente pretendo que mi semana de unidad sume demasiado para la gente, güey, y para mis chicos principalmente, porque ellos son los principales. ¿No? Madrina, no te enganches, Dios siempre nos protege y nos ayuda, tú sigue haciendo lo tuyo. Ay, madrina, es que es bien pinche inevitable, ¿no? Es inevitable si nos ponemos a hablar temas más allá, pero son temas que no puedo hablar en definitiva y mucho menos en una transmisión de la gente que daña. Y que daña con un pinche este... Ah, ¿cómo te diré? Condolo. O sea, dañan condolo porque ellos disfrutan, güey. O sea, disfrutan tener esa parte de dañar tu persona, de dañar tu mentalidad con dolo. O sea, no lo hacen inconscientemente, lo hacen con una pinche conciencia abierta y con un puto dolo. Entonces, son temas que yo también he hablado mucho en mis tribunas, pero hoy por un respeto a mi familia y por un respeto a mi esposo, no pienso hablar ese tema. Entonces, no me interesa... Yo quisiera que mi semana de unidad viniera gente que sí sume en los chicos, güey, ¿no? Gente que llegue y le diga a los chicos que sí se puede, porque a pesar de todo somos gente, güey. ¿Por qué se rehabilitan? ¿Por qué están encerrados? Pues porque son gente que no han podido sola. Son gente que necesitan ayuda, son gente que requieren un internamiento ya porque su enfermedad en definitiva pues ya está muy avanzada. Para no terminar así, sigue haciendo comentarios. Exactamente. Entonces, pues son comentarios que unos también... Uno sabe, banda, ¿no? Al final uno sabe en lo que se mete y uno sabe lo que te van a decir. Entonces, sí te entiendo, gente enferma. ¿Y quién es Zenón? Ni en su casa lo han de conocer. Efectivamente. No, pues, ¿y quién sabe? Fíjense qué fue de ese hombre, ¿no? Pero al final de cuentas la vida se encarga. La vida se encarga de poner a quien en su lugar, ¿no? Luego por eso están como están, ¿no? Todos pinches recaídos. Ya se les hace como que una pinche costumbre está recayendo emocionalmente. O está recayendo en sustancia. O sea, ya ven algo así como que favorable de decir... Ay, no hay pedo, ¿no? O sea, me chingo una... No mames, güey, o sea, ¿cómo crees? Entonces, ¿de qué pinche enseñanza le estamos hablando a la banda? ¿No? Hoy la banda está llegando muy chamaca, güey, ¿no? Tengo dos chicos de 13 años dentro del establecimiento, güey, ¿no? Con una adicción al cristal, con una adicción más allá. O sea, digo, esto no es un juego, cabrón. Esto no... Si tú lo ves como un juego, pues, qué chingón, güey. Estúpido, ¿no? Pero ojalá, cabrón, que nunca tengas que estar pasando por una adicción con uno de tus hijos de esa edad. O con algún familiar cercano. O que el cristal llegue, güey, y se apodere de la vida de alguno de tus familiares. Porque eso es lo que hace la sustancia. Entonces, si ustedes... Bueno, o hay personas que lo ven en forma de juego. Pues allá tú, ¿no, güey? O sea, al final, Alcohólicos Anónimos, el programa y la vida te va a enseñar realmente cómo se juega. Y no creo que te parezca y no creo que aguantes la emoción. Y es cuando terminamos así, güey. O sea, hablando pura puta pendejada. Entonces, les comentaba que... Pues, por la gracia de Dios, ahí viene el primer aniversario. Este... Vamos a checar la semana de unidad, los compartimientos. Me gustaría muchísimo que se hiciera una semana de unidad para que... Pues, mucha bandita se cuelgue, ¿no? Les digo que estamos en Tlanepantla. Ahorita, este... Pues, por la gracia de Dios, tenemos todavía algunos cupos aquí dentro de nuestro establecimiento. No estamos llenos al 100%. No me gustaría llenarlo más allá de la gente que solamente... ¿Cómo se dirá? Tenemos un límite solamente, banda. Entonces, pues, ahorita hay lugares. No, afortunadamente la gente ha estado preguntando. Ahí viene diciembre. Vienen fechas. Pues, que sabemos que son fechas bonitas, banda, pero fechas de desmadre también. Entonces, este... Si tú conoces a alguien, pasa el mensaje, ¿no? Pasa el mensaje. Hazle saber que hay un lugar donde se les puede ayudar. Y con muchísimo gusto, este... Cualquier información que requieras, yo con muchísimo gusto te la puedo hacer llegar por mensaje. Yo soy del grupo... Ay, Madine, ya se me fue tu comentario. A ver. A ver si lo puedo regresar. Madrina, yo te apoyo. Si requieres que vayamos a compartir y hacer la unidad a tu grupo, manda mensajes. Soy del grupo Midletón. Cuarto y quinto paso. Claro que sí, Madrina. Te digo que esperemos. Primeramente, Dios, voy a checar... Este... Pues, voy a hacer mi listita. Es de sentarme, de empezar a checar. Saben que las últimas personas que disfrutamos un aniversario, pues, somos nosotros, ¿no? Por estar organizando, por darles lo mejor, o sea, por tratarlos como se merecen. Y créanme que, primeramente, Dios, que Dios sea el que actúe dentro de ese primer aniversario. Porque, al final, todo es por la gracia de Dios, banda. Nuestro centro de rehabilitación se llama PDD, que, pues, en pocas palabras significa propiedad de Dios. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que Dios primero, Dios por delante, Dios por detrás y Dios por los lados. Porque sin Dios, pues, créanme que esto no se hubiera logrado. Entonces, saludos de las empanadas del güero. Saludos, Enrique Sánchez, hasta allá. Un fuerte abrazo. Entonces, banda, pues, también estamos próximos a inaugurar... Les digo que son sorpresas, pero no me puedo quedar callada. Se me cuesten las pinches habas. Estamos por inaugurar centro de rehabilitación propiedad de Dios femenil. Por la gracia de Dios, pues, ya estamos checando la casita. Ya estamos checando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, pues, también hay muchas mujeres que requieren la ayuda, banda, ¿no? Y, desafortunadamente, a veces, por como somos, no nos reciben en ningún lugar. Entonces, pues, sí, yo quiero tratar como que de sumar en esa parte de las mujeres. De decir, vale, madre, pues, somos desmadrosas, ¿no, güey? Sí, entonces, este, no quisiera yo esa parte de que se les siga evadiendo a las mujeres. Digo, hemos recibido bastantes llamadas para ir por personas, pues, femeninas. El cual, digo, no me gustaría meterlas aquí. Pues, para una salud mental, tanto como para los hombres, como para las mujeres. Entonces, una putiza en un aniversario, pero con la ayuda de Dios siempre sale todo bien. Así es, madrina. Te digo que los últimos que no disfrutamos el aniversario, pues, somos nosotros los que lo estamos organizando. Pero, mientras los chicos disfruten, mientras los chicos se queden, mientras los chicos le echen ganas, miren, yo me doy por bien servida. Entonces, este, vamos a checar ya lo de nuestro primer aniversario. Vamos a checar ya lo de la apertura de la Casa Femenil. Este, igual la Casa Femenil va a estar de este lado de Tlanepantla. Mejor conocida la colonia como La Presa. Estamos en la colonia Lázaro Cárdenas. A unas cuantas cuadras del mercado principal de Lázaro Cárdenas estamos por el centro, más o menos. Porque cuando hay gente que me dicen, ¿dónde estás, madrina? No, aquí en la presa. ¡Ay, no, mames! Ahí hay un chingo. No, estamos en la entradita, banda. No tienes nada que subir al cerro. Entonces, para cualquier persona, te comento nuevamente. Si quieres pasar el mensaje, pásalo. Este, quieres información, con mucho gusto te la puedo brindar. Al final de todo esto, banda, lo único que nosotros pretendemos, pues es ayudar a la gente que todavía requiere esa parte de la ayuda, de decir, no he podido solo, no he podido sola. Entonces, esperemos, primeramente, Dios estará abriendo la Casa Femenil de Mujeres. Mil disculpas, mi comentario fue sin dolor. No pensé... ¿Qué? No veo. No pensé que lo tomara mal, mil disculpas. Entonces, banda, les seguía comentando. Este, nuestro primer aniversario es en el mes de febrero. Esperemos estar contando con la presencia. Les digo, voy a hacer mi temario, voy a hacer la cartelera para la gente que nos va a estar acompañando en ese primer aniversario. ¿Vale? Y como todo, siempre nos ha gustado agradecer. Esperemos contar con una misa. No sé, a lo mejor va a haber grandes sorpresas. Y nos gustaría que formara mucha gente parte de esto, que ha estado con nosotros al principio y hasta ahorita sigue con nosotros. siempre ha sumado y siempre hemos estado de la mano con nuestra agrupación, tanto mía como la de mi esposo, que es el barco de la libertad. Entonces, este... Es súper hermoso estar dentro de todo esto. A ver. Yo ya voy a cumplir tres años limpia, madrina, gracias a Dios. Gracias a Dios. Saludos, madrina. Saludos, Villanayeli. Dios te bendiga, hija, y que Dios te siga dando esa fortaleza para mantenerte de pie y para mantenerte sin una sola sustancia. De verdad, Dios te cuide, Dios te bendiga, vas muy bien. Yo sé que muchas de las veces queremos tirar la toalla, pero siempre se ha manifestado Dios en nuestras vidas. Y yo sé que solamente por la gracia de Él nosotros nos mantenemos de pie y nos mantenemos sin consumir una sola sustancia. Si consumimos emociones, pero no hay pedo, pues algo tenemos que consumir. Somos fumadoras compulsivas, pero no hay pedo, pues de algo nos tenemos que agarrar. Yo he tratado de dejar el cigarro, banda, pero la verdad es que no quiero, la neta no lo quiero dejar. Digo, cuando intento, digo no, se queda nada más en el intento porque no es mi deseo aún dejar el cigarro, ¿no? Hasta ahí les afecta a la gente de que, ay, la madrina fuma un chingo, te vale verga, tú no me compras los putos cigarros. No me los compra mi marido. Entonces, este, mientras no te afecte tu monedero, tú no tienes por qué ponerte al pedo. Gracias a Dios por su año, Dios la bendiga siempre. Gracias, Mari. Creo que es Mari Tiendita. Entonces, banda, pues ya merito, cumplimos el año, pareciera que ayer fue cuando abrimos el grupo, pareciera que los pedos de ayer, ¿no? Vienen de ver cómo hemos tenido pedos, banda. No, la gente es bien envidiosa, bien pinche cizañosa, güey, ¿no? Entonces, chismosa, güendera, ponte al pedo, te pide... No, 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 ahorita no queremos andar dando terapia, no quiero poner mal a la banda, ¿no? Este, este, la intención de este live era solamente para saludarlos, era solamente, pues, para saber de ustedes. Me da mucho gusto ver a gente conectada, la cual, este, pues ya tenía un tiempo que no, que no, este, sabía nada de ellos. Ahorita ya se presentó, miren, mi amigo Gabriel, tenía un chingo que no sabía de él, ya anda por ahí. Entonces, Gavito, sabes que te quiero mucho, sabes que te aprecio mucho, espero pronto visitarte. Yo sé que estás ahí con Edson, un saludo al Edson. Este, esperemos también contar con su presencia para nuestro próximo aniversario. Les comento, ya vamos a arribar el año, por la gracia de Dios. A lo mejor para la demás gente es muy poco tiempo, pero para nosotros que hemos estado aquí de principio a fin, banda, pues ha sido algo muy maravilloso dentro de nuestras vidas. Y hasta que Dios diga, hasta que Dios decida cuándo, cuándo nos tenemos que retirar de esto. Pero por la gracia de Dios, seguimos con el mismo entusiasmo como cuando se abrió el grupo. Seguimos con las mismas ganas, seguimos con los mismos pensamientos. Entonces, pues muchas gracias a todos por conectarse al live. Gracias, de verdad. Te comento nuevamente, si conoces a alguien que requiera la ayuda, con mucho gusto los podemos ayudar. Les digo nuevamente, estamos ubicados aquí en Tlanepantla. Nuestro centro de rehabilitación se llama Propiedad de Dios. Por la gracia de Dios, el grupo donde militamos, mi esposo y yo, pues también ya van a arribar a los nueve años. Vamos a tener una semana de unidad increíble. Grandes oradores. Comenzamos el día 16 de diciembre. Comenzamos con la primer posada nosotros. Nos vamos a experiencia. Cualquier duda que llegues a tener y si quieres formar parte también de nosotros, pues con muchísimo gusto, con muchísimo gusto salimos a la experiencia 13, 14 y 15 de diciembre. Sí, somos cuarto y quinto paso. Aparte de que, bueno, somos 24 horas, pero nos regimos por el cuarto y quinto paso también. Entonces, pues salimos a la experiencia espiritual. Una vez al mes, nuestra hacienda se encuentra en Tlaxcala igual si tú gustas formar parte de nuestra hacienda, con muchísimo gusto. Otra cosa, banda, requiero un favor de todos ustedes. Necesitaría saber quién tiene grupos de alabanza porque quiero hacer una dinámica con los grupos de alabanza y créeme que se va a poner, pero bien, bien bonito. Este diciembre, para todos, todos los que somos cuarto y quinto paso, pues se viene nuestra última hacienda del año. Yo creo que como todos nosotros deseamos cerrar el año pues de maravilla, agradeciéndole a Dios por todo lo que ha sumado en nuestras vidas acabe del año. Entonces, para toda esa gente que se dedique a tocar un instrumento, mándenme mensajito, por favor. Hay que ponernos de acuerdo para poder organizar algo, para hacer un, este, acumular a todos los alabanceros y van a ver que, puta madre, esto se va a poner increíble, ¿vale, banda? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hay bastantes conectados todavía, no quisiera desconectarme. Dieciocho. Uy, cuántos, dice mi marido. Pero entonces, banda, pues, cualquier duda, cualquier aclaración, ahorita todavía no les voy a confirmar, pero el padrino de charlas Café Acapulco me está invitando a su programa, banda, espero estar con él. Voy a checar solamente si es el lunes o en martes y pues para que se conecte toda la bandita y pueda formar parte de esta transmisión en vivo, vamos a estar por ahí. Me está comentando que el tema lo elija yo. Entonces, voy a estar haciendo la invitación ya después de que todo mundo, pues, ya vio, ya checó, ya todos están en sintonía de que voy a estar en el programa. Es una, no lo he confirmado, pero ahorita se los hago, se los confirmo dentro del live, que sí voy a estar participando con el padrino. Para mí es un gustazo, pues, sumar dentro también del programa del padrino, ¿vale? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, banda. Esperen informes, esperen propaganda para nuestro primer aniversario. No olvides pasar el mensaje, no olvides que hay mucha gente sufriendo todavía afuera. De igual manera, esperen la apertura del centro de rehabilitación PDD femenil. Esperemos que, por la gracia de Dios, se nos abran las puertas, se nos pongan, se nos limpien los caminos para nosotros poder abrir este centro de rehabilitación, donde yo sé que va a haber muchísima gente pidiendo la ayuda, porque las mujeres también necesitan apoyo, banda. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Dios los bendiga. Espero que todos estén bien, que sus familias se encuentren bien. Me dio mucho gusto saber de gente que les comentaba que ya tenía tiempo que no sabía de ellos. Entonces, muchísimas gracias. Les repito, nuestro centro de rehabilitación se encuentra en Tlanepantla. Vaya, para cualquier persona que esté por aquí cerquita, si no está cerquita, pues manejamos también el traslado. Dependiendo de la zona, pues es el costo para ir por ellos. Ya saben que se tiene que gastar en gasolina. Tengo gente que tenemos que gastar en casetas. Entonces, somos muy accesibles en todos los aspectos. Entonces, que el dinero no sea un obstáculo para que tú puedas la ayuda. Entonces, cualquier indicación, cualquier cosa del primer aniversario, yo se las haré saber a través de una propaganda. Tenemos el 50% de descuento en el traslado, banda. Entonces, en diciembre voy a tratar de subir la propaganda de los descuentos que vamos a estar manejando también dentro del centro de rehabilitación. Ya que ya ven que hay mucho tacito dorado en diciembre y pues tenemos que ir porque ya ven que tienen una pinche capacidad de sufrir y tenemos que ir por los tacitos dorados. No importa. No te preocupes, no te prejuicies si no van a pasar una Navidad o un año nuevo sin ellos. Recuerden que primero es el bienestar de ellos. Solamente es una Navidad. Navidad hay muchísimas. Entonces, vamos a tratar de sumar también nosotros en la vida de nuestros enfermos porque muchas de las veces piensan que por no pasar una Navidad o un año nuevo con ellos, pues el mundo se va a acabar y esa no es la verdad. Entonces, qué mejor que estés pasando una Navidad tranquilo sabiendo que tu hijo, tu hijo, tu familiar o cualquier persona que tenga una adicción pues no está sufriendo en las calles o que no te va a llegar a amargar una Navidad por los efectos del alcohol o de la droga. Entonces, cualquier cosa, banda, que requieran, que necesiten vamos a estar aquí presentes. Dios me los bendiga. Marisela Zúñiga, saludos Mayna. Saludos Marcelita. Dios te bendiga. Hija, también ya tenía un rato sin saber de ti. Aquí andamos. Dios me los cuide. Dios me los bendiga. Y muchas gracias por formar parte de esta transmisión. Nos vemos pronto.